Una palomita que tenía sonido en un verde naranjo Lo dejó solito porque su paloma la estaba engañando Y aquí a esa paloma sentimos iguales los mismos pesares Con lágrimas mías y lágrimas bellas llenamos los mares Ay palomita, como le vamos a hacer Si a ti te hirió tu palomo A mí me hirió mi querer Puro Guanajuato, mi padre Hoy nomás El ruido más pobre es el sol Cerca de la fuente se encuentra el naranjo cubierto de azares Y la palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Como esa paloma quisiera tener yo también una sala Olvidar mis penas volaría como ella los mares cruzarás Ay palomita, como le vamos a hacer Si a ti te hirió tu palomo A mí me hirió mi querer Música 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 Música